Bueno, eso es muy común y afecta a hombres y mujeres. Empezar a imaginar lo que tu ex pareja hace en la cama con otro hombre o con otra mujer. Yo hoy, por ejemplo, lo estoy hablando con un cliente de México que me decía esto. No puedo dejar de pensar lo que ella ni siquiera sabe si tiene otro, lo que potencialmente podría llegar a hacer con un hombre en la cama. No lo aguanto, no lo aguanto, Rodrigo. Bueno, pero ni siquiera está pasando en la realidad. Ahora, es la mente. Ahora, lo que pasa es que la mente es un simulador que nos ayuda a enfrentar la realidad. Entonces, toda esa simulación de situaciones potenciales, no, mi ex en la cama con otro, haciendo el Kama Sutra, haciendo esto, lo otro, se ríen, la pasan bien, y claro, eso me hace sentir mal. Pero eso va preparando la mente para ir finalizando, ir llevando adelante el proceso de duelo. Porque mientras haya esperanza, no hay duelo. Cuando vos aceptás y enfrentás uno de los problemas, que es este, imaginarme a la persona amada en los brazos de otro o de otra, la mente simula todo el tiempo, y claro, va a generar dolor, angustia, y todo eso te lleva a soltar, a querer expulsar a esa persona, a deshilachar el amor. Ahora, si vos idealizás a la persona, no la soltás más. Entonces, tiene una función eso. ¿Qué hacer? Primero hay que pensar las cosas, hay que intentar pensar las cosas en este nivel, y ocupar la mente en otras actividades. Yo siempre explico que hay que trabajar con herramientas como meditaciones, meditaciones guiadas, visualizaciones, tapping, el tapping ayuda mucho, escribir cartas de desahogo, llevar adelante un diario íntimo, trabajar con afirmaciones, pongamos una coma, un punto y coma, otras actividades, actividad física, salir a caminar, entrar en contacto con la naturaleza, aprender un idioma, aprender a jugar al ajedrez, llevar la mente a otros asuntos que no tengan nada que ver con esto, porque ese tiempo que vos le pones a, no sé, voy a aprender inglés, Rodrigo, bueno, ¿cuánto? Media hora todos los días. Ese tiempo, media hora por día, vos lo sacás de la obsesión de pensar en tu ex. Entonces, ya estamos recuperando energía. ¿Me entendés? Pero eso es muy complicado, porque hoy, no solo el que yo te digo que atendí, atendí a dos hombres más con este problema, un muchacho también de México y otro muchacho de Chile, el mismo problema. Pero puede ser que se vea con un hombre que tenga sexo, y que van a hacer esto y que van a hacer lo otro. Se vuelven locos. Entonces, eso requiere una contención, inmediatamente hablarle a la persona. Por eso, cuando yo hago este trabajo, lo llevo adelante todos los días. Yo no puedo decir, bueno, vos tenés este problema, hablame dentro de 20 días. No sirve para nada mi trabajo si yo hago eso. Por eso, desde lo energético, no lo van a arreglar nunca el problema. Por eso la gente a veces dice, hice un corte de cordón energético y sigo con pensamiento obsesivo, que no lo va a arreglar nunca, sí. O sea, hay que trabajarlo, trabajarlo, pero esa simulación de un posible futuro, donde tu ex se acuesta con otro o con otra, es necesario para hacer el duelo. Aunque no nos guste, aunque no dé rabia, bronca, querramos no se agarrar a patada todos los muebles de la casa, hay que aguantarlo, hay que intentar procesarlo de manera inteligente, y es parte del duelo. Y los duelos no son amables y agradables. A veces la gente cree que sanar es una cosa que no va a doler y que va a ser todo maravilloso, ¿no? Entonces yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Usted cruza la calle en cualquier país del mundo, te pisa por arriba de un auto, vas 30 días al hospital. Vos sabés que tenés que estar 30 días en el hospital. Con la pierna para arriba, los médicos, va a haber miedo, va a haber enojo, va a haber angustia, va a haber rabia, ¿por qué me pasó a mí? Pero si vos aguantas todo eso, al mes te vas caminando. Si vos decís, no, no voy al hospital, me aguanto así porque no quiero pasarme con la patita arriba 30 días. Bueno, va a ser peor. Va a ser peor. Entonces sanar duele, sanar duele. Y hay que intentar lidiar con toda esta obsesión que se genera en la mente, que es muy complicado. Pero la simulación de esta situación y de otras situaciones, por ejemplo, es normal. Como por ejemplo, la mente simula o te hace ver que nunca vas a encontrar el amor de tu vida a partir de una desilusión. Y la gente lo empieza a pensar, a pensar, empieza a imaginarse la vejez solo, sola, que nunca da con un amor. Y es simplemente ahí la mente te envuelve en un cuento muy típico de las personas que han sufrido una desilusión amorosa que sienten que una de las ideas que las transita a las personas es esta, de nunca voy a encontrar el amor. Y después, a los seis meses, al año, a los dos años, se dan cuenta que no es así. Que es un pensamiento, una línea de pensamiento obsesiva que aparece.